Autoridades del Ejército de Nicaragua realizaron el traspaso de mando en la Fuerza Aérea Nacional. Esta división ahora estará a cargo del Coronel Efren Marín. Lo necesario y lo posible, con su respaldo, con el apoyo de la Comandancia General del Estado Mayor General y, por supuesto, con el apoyo decidido de mis hermanos de la Fuerza Aérea, a quienes agradezco su respaldo incondicional. Al Coronel Marín le deseo lo mejor en sus nuevas funciones. Sé que es un compañero comprometido con nuestra institución, con nuestro pueblo, con el legado de nuestros héroes nacionales y con la memoria de nuestros hermanos caídos en el cumplimiento de sus misiones. Por su parte, el Coronel Marín expresó Manifestarle en primer lugar mi sincero agradecimiento por la confianza depositada en mí para dirigir esta importante unidad militar de nuestro glorioso Ejército de Nicaragua. Con patriotismo, dignidad y dedicación haré el mejor de mi esfuerzo para seguir cumpliendo con firmeza las misiones y tareas que el alto mando nos encomiende. El jefe del Cuerpo Castrense Nicaragüense pidió a los miembros de esta división trabajar en conjunto para lograr las metas propuestas en este nuevo mando. Hoy, en esta importante ceremonia de traspaso de mando, reiteramos a todos este reconocimiento y, por supuesto, lo quiero hacer de manera especial al general Espiro Basi, quien desde el 2011 ha estado al frente de la Fuerza Aérea. Esta tarde, reiterarles a todos ustedes nuestra plena confianza en que juntos seguiremos avanzando, cumpliendo nuestras misiones, nuestros objetivos, nuestras metas. Que juntos, como lo hicieron con Espiro, lo harán con Marín, a quien le deseamos éxito en el cumplimiento de esta gran responsabilidad que depositamos en él y que confiamos también en todos ustedes. Estamos convencidos que todos ustedes sabrán siempre con alto sentido patriótico, con disciplina, con dedicación, con valentía y firmeza, cumplir a nuestra patria, a nuestra institución, a nuestro pueblo. Y ustedes disponen de la herramienta más importante que tenemos, del arma más importante que poseemos los miembros del Ejército de Nicaragua, como es el compromiso con la patria. Marcos Medina, Noticias 12.